Un minuto nada más antes de irte, solo perdes un minuto nada más No sé, no sé, es algo tarde, sí, muy tarde, sí te vas ¿Cómo estás segura tú de que lo amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé, la piel no miente y si miente, ¿dónde irás? Adiós, muñeca, adiós, si en este viaje no hay regreso Y antes de irte, por favor, no me niegues el sabor del último beso